Dentro de su partner Kickoff 2010, Citrix propuso a sus socios orientar su oferta hacia la virtualización de escritorios para aprovechar la tendencia del mercado global. Quisiera hacer una atenta invitación a todos aquellos socios de negocio, todos aquellos participantes en la industria de IT, para que se acerquen con nosotros a conocer la oportunidad de mercado que existe en las tecnologías de virtualización, ya sea servidores, aplicaciones o escritorios, donde Citrix Systems es el líder en la industria. Tenemos una oportunidad de mercado muy importante tanto para nosotros como para todos nuestros asociados, por lo que les hago una atenta invitación para incorporarse con nuestra comunidad, conocernos, entender los beneficios que les puede traer en términos de negocio, de posicionamiento y pues bueno, quedan abiertas las puertas para que nos visiten o nosotros visitarlos ya sea directamente o a través de nuestros mayoristas. Para consolidar su presencia en el mercado, mantiene alianzas con Dell, HP, IBM y Microsoft, con iniciativas y colaboración a nivel global. Actualmente trabaja con los mayoristas Afina y Team, con los que tiene proyectos de posicionamiento y generación de oportunidades, así como de certificación. Para todos nuestros partners en México, quiero hacerles una atenta y amable invitación a que por favor estén atentos sobre las distintas promociones de certificación que vamos a tener durante 2010, ya que va a ser un requisito muy, muy, muy significativo para nosotros, para que ustedes puedan acceder a las diferentes promociones e incentivos que vamos a estar haciendo y otorgando durante 2010. Como todos sabemos, el tema de certificación tiene una inversión, un costo, lo vamos a estar compartiendo junto con ustedes, por lo que los invitamos a que hagan uso de estas herramientas, conozcan las diferentes fechas que vamos a tener y pues bueno, podemos participar juntos de la mano en el desarrollo del mercado y el negocio de virtualización. ¡Gracias!